No voy a caer más Sí, voy a caer más Pablo, te traes a Edgar a ver por agua No aguantas un minuto Edgar, te voy a caer No aguantas un minuto Edgar Ya fue alto todo No voy a caer más No voy a caer más Vamos a llevar el pulo alto Porque creo que no está ahí Ya? No voy a caer más 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 Dale Pablo ¿Qué falta? Ay Deja a mí Ay Buen día señores, ¿cómo estamos? Este Ahí está, estamos Estamos hablando ahorita Es un problema Que yo sé que tiene actividad física en la mañana Pero es un problema Que se duerman entre actividad y actividad Porque ahorita por ejemplo vienen El 90% de ustedes vienen dormidos Profundamente dormidos Y para empezar a cantar ahorita es Híjole Es un logro Es un logro ¿No? Este Hay varios que no se durmieron Mark Eddie Este Edgar ¿No? Pregunté a qué hora habían terminado actividad esa noche Y terminaron actividades Este No tarde ¿No? Entonces pueden dormir temprano O sea, sí Sí hay tiempo de dormir Permíteme tantito ¿No? Entonces Este Ahorita por ejemplo Cada quien se va con su maestro Yo en mi clase pues empiezo una pequeña vocalización Para Para despertar cuerdas Es Pero por ejemplo Yo me puse a hacer el recuento De lo que ustedes hacen en el transcurso del día Y lo que nosotros hacemos en el transcurso del día Y tendríamos que estar mucho más cansados nosotros Que ustedes Entonces este Porque de verdad es impresionante Todo lo que hacemos en todo el día ¿No? Y Y Necesito que Unos cinco minutos antes de De que cualquier cosa suceda Tienen que estar vocalizando Yo vi Fueron contadas las personas que estaban vocalizando listas para Para prepararse ¿No? Vi por ejemplo a A Empezaron muy bien Estaba Paolo cantando, vocalizando y todo De repente ya le dio flojera y ya se quedó dormido Y luego Lo mismo me pasó con Johnny Todos los demás están profundamente dormidos O sea A todo lo que daba ¿No? En la casa, en los camastros, en tu Bueno Hay que echarle ganas desde que empiece el día Vamos a Llenarnos de energía desde que empiece el día ¿No? Todos Estamos en una academia De alto rendimiento No No de bajo rendimiento No de bajo rendimiento No de alto rendimiento No de alto rendimiento No de alto rendimiento Y hay que echarle ganas Edgar es bien importante que así como tú pides de repente que se respete tu espacio, tú respetes el espacio de los demás porque toda la mañana estuviste gritando, cantando yendo, viniendo y de repente hay gente que no está de humor va a estar oyendo a una persona que está gritando todo el tiempo o cantando todo el tiempo entonces te piden que le bajes tanto de volumen, sería bueno que lo hicieras, ¿estás de acuerdo? ¿sí? te lo pido de favor y deja de estar jugando con los botes de basura ¡ay, no me lo hicieron! ¡ah, nada más lo hicieron! ¡ah! lo abre y lo cierra, lo abre y lo cierra lo abre y lo cierra, luego por eso ya no sirven los botes de basura ¿estamos de acuerdo todos? ¿sí? ok empezamos actividades, ¿con quién vas a empezar? con Luis y Marc, Luis y Marc ok, Luis y Marc este... ah, Denise ¿eh? Denise es Denise y todos esos respectivos salones, por favor gracias voy a arrancar contigo, Villa ¿y los tuyos dónde quedaron? y una niña también ¿producción? sofá ¿no? Gracias.